En primer lugar, la investigación de la región Hola, mi querido Emilio, me dice Si no, si realmente no avanzas nada, me dijo No, no, no No es que abartes más... No adelantas Hombre, rompe un poco lo que es el asfalto, eso sí. Barranco de Ijuana. El verde que hay aquí, que pasa, el verdor que hay en esta zona aquí. El de antes que era apurado, va. Ahora tenemos en la Punta de Naga un jugador privilegiado. Es parecioso esto, ¿eh? Para mí de los jugadores es privilegiado en toda la isla. A quien le guste la naturaleza salvaje, es que es patente, es genial. A quien le guste la naturaleza salvaje, es que es un conservador. A la villa. Está aquí, no lo verás, pero no lo ve. ¿Qué pasa? Por la casa marita y todo lo de la casa. Así es. Segundo. Está como medio perdido, ¿no? Está medio perdido. Está aquí abrullando el sol del día, el paro tango. Pero es que mira el verdad, es que ha llovido en este suelo. Está todo verde. Está la zona azul y llamo. Está mucho. ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¿A qué grupo son ustedes? Ninguno. ¡Ni ninguno, independiente! ¡Ni va a tomar bien! ¡Ni! 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 ¿Qué pasa, Mike? Unos fotos. Un reportero aquí para hacer un vídeo... ¿Te la mandas por...? ¿Te la marchas? Sí. Espérate, que vamos a coger el cartel... Finca de Platanera, pasando la autopista. Pues yo llegué a tomar... Llegué a la playa, pero estaba a tomar por culo allá arriba. Sí, sí. Tuve que empezar a... A dar vueltas allá arriba para no seguir aterrizando la playa. Pero aún así, es un rollo aterrizar. Y otra historia que me pasé una vez fue... Volando Dizaña para el puertito Guima... Ah, claro. Y no llegué al puertito Guima... Y me encuentro los invernaderos que están pegados a la autopista... Y las torres eléctricas... Y... ¿Dónde está el resort? ¿Aquí arriba? En el campo estaban a 6 euros. Sí, sí. Vamos, vamos. Y el nani... Ah, el José es lo mismo... Yo no volví a escalar. Es algo que... Yo me quedé... Hombre, eso ahí... Puntales... Puntales... A Cuba Libre... 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 Ustedes se pegaron por lo menos... Cuba Libre... 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 A ver... Estoy aquí hace tres cervezas. Échale una media de cinco minutos. Agua que estés. ¡Gracias! Sí, sí, sí. ¡Gracias!